vamos a dominguear como dios manda hoy venimos en tenis aquí también venimos en tenis y sólo vamos a ir hasta el verjón porque aquí tenemos que ir al centro a caminar por eso venimos en tenis es diferente venir en tenis ya te acostumbras a estar ahí pegada, y es difícil pero que falle, me conectando los cambios ahí vamos a subir en tenis a ver cómo nos va según yo la diferencia entre los pedales automáticos y unos tenis normales es grande grande cuando se llama mamado y va en tenis normales se le va a comenzar a resbalar el pie del pedal y pues no va a transmitir energía y va a estar incómodo en cambio con los pedales automáticos van a estar siempre puestos en su lugar y siempre transmitiendo energía siempre 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 que no se desgaste nada cuando yo cambie a pedales automáticos mejoré muchísimo muchísimo es muchísimo y otra cosa es que se ve más proba se ve más chimbita y pues hay que parecer ciclista primero que todo los datos del 11 son fáciles 11 kilómetros de longitud 617 metros de desnivel que eso le da más o menos 5.5 de porcentaje de inclinación tiene unas duras del 13 por ciento para que se paren pedales y un dato curioso el 11 fue el final de la etapa 6 de un tour colombia que se llenó hasta las dosis el gato así que una el isto no hace falta luz Si van a venir por primera vez, ojalá sea un domingo que haya acompañamiento de la policía y viene mucha más gente y así se van a sentir mucho más seguros. La ruta tiene mala fama de seguridad, no lo sé, a mí nunca me ha pasado nada, para mí está bien, pero sí, pues por la fama, a uno le da un poquito de susto. Es súper, súper bonita, tiene paisajes espectaculares, como pueden ver en mi fantástico video. Entonces no se la pierdan, vayan. ¿Cuál es más bonita, el verjón o Patios? El verjón. El verjón, 100% ¿cierto? ¿Por qué? No, hay mucha vegetación, se ve muy ferrate, no, es súper bonita, muchos árboles. ¿Cuál tiene más carros, esta o Patios? ¿Verdjón o Patios? Patios. Mucho. ¿Y según ustedes qué prefieren, Patios o el verjón? Cuéntemelo ahí abajo. ¿Dónde vienen más ciclistas, aquí o en Patios? Patios. ¿En Patios vienen más? Sí. ¿Van más? Para mí es un empate, las dos son muy chéveres. ¿Y cuál es más difícil? Es más dura, tiene momentos duros, pero también tiene harto plano. ¿Tiene descansos? Sí. ¿Patios tiene un descanso, diría yo? Sí. Entonces es más difícil, según... ¿Para ti cuál se te hace más difícil? No sé. Es difícil. ¿Las dos? Sí. Yo creo que... Para ti. Uy. ¿Cuál es más difícil? Yo creo que es más difícil. Yo creo que esta es más difícil por lo larga. Uno se quema. Se engaña uno mismo que ya llegó y se quema. Pero Florita, en este plano, a mí me ha pasado que vengo, andale, y acá me hay que mover este plano, andale, 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 andale. Oiga, es difícil elegir. ¿Cuál es más difícil? Cuéntenmelo ustedes. Pero argumenten, argumenten que igual yo leo todo porque casi nadie me escribe. Allá se ve Guadalupe, a ver si lo alcanzamos a mostrar. De espaldas el... ¿Es la Virgen de Rubén? ¿Es la Virgen de Rubén? ¿Es la Virgen de Rubén? Sí, sería más obvio, sí. Aquí pueden venir en ruta, en montaña, hasta en patines porque la vida está buena. Todo verde. No demoramos en calarlo. Es muy importante que de vez en cuando pedaleen de pie, no sentados, para que se activen todos los músculos de las piernas y pues los trabajemos toditos, toditos. Pero recuerden, mis consejos donde un ciclista prometí o yo no soy profesor de nada. Aquí la liberta me comenzó a quedar un poquitico, pero no señores, ella no se rinde, ya llega o llega. Así llegamos Este conductor tiene lo que nos hace falta a todos Paciencia y tolerancia Muy bien Muy bien Esto es respetar El mar no le importa A la velocidad En vez de reír con la tolerancia Muy bien, muy bien Listo, fácil Kilómetro 8 empieza a costar Yo creo que es por el planito Que siempre nos emocionan Ese derraco planta Pero si en algún momento Ustedes se funden O ya se sienten muy mamados Simplemente bajen la velocidad Pedalíen más suave Bajen los cambios Y relájense Relájense que esta ballena se progresa Pero con tiempo Y con mucha paciencia Última recta Señoras y señores 30 metros 10 metros 10 metros Ruta segura Bogotá Alberjón Esta la saca uno a Patios Yo nunca la he hecho Pero denle, denle Lights, 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 lights Para hacerla Si no, no Es que ustedes no dan moral Que en barra Chicos miren lo que me gané Por subir Y es de Diego Y es de queso La gasolinita La verdad nosotros montamos Y si es porque Los desayunos son ricos Eso es la razón principal Si, es verdad Y listo Después de desayunar Descendimos Y nos dirigimos al centro A hacer algunas compras Y a caminar Buscando cositas Que nos hacen falta Ojalá les haya gustado El videito Es una ruta cortica Que puede hacer cualquier persona En una mañanita Madrugando Nos hablamos Y gracias por verlo Chao pues